¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón Colegas divinos del corazón que van a estar en esta gira de cinco conciertos Adrián Darcelos, Bobasónicos, toda la banda de artistas Geyser Catupecu Machu, Ciro Pertuzzi, Coquio Bernardi, Chano y los Tambiónica Chano Spaciuc, El Chaqueño Paravecino, Fena Ramallora, Iván Las Pelotas, Leo García, Lisandro Aristimuño, Los Tipitos Fabulosos Kaira, Los Pericos, Pablo Dacal, Richard Coleman Sponsor con Joaquín, Bandera, Estelares, Vicentico, Fabi Cantillo y Liliana Herrero Vamos a ser una banda delirante andando por Argentina Intentando que todo lo recaudado llegue a donde tiene que llegar Que es a los damnificados de esta terrible tragedia Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Una idea de Fito, el poeta comprometido con su comunidad Nos ayudó Roberto Costa que nos da este lugar Y los artistas que no los nombro a todos porque son un montón Que te conmueven Yo, este ciudadano cuando veo una catástrofe como esta No sabíamos bien qué hacer Primero me impactó Rosario por su tragedia Me impactó como Rosario respondió a Rosario Que es muy conmovedor Los bomberos, la gente, la comunidad Muy bien ahí, Estado, el mundo privado, público Todos se juntaron Y nosotros mirábamos de lejos como país Desde el arte Abrazar a Rosario Y por supuesto que estamos organizándonos A mí me gusta un poco esta mezcla de caos y organización Pero sobre todo abrazar Y ya empezaron a recibir Empezamos a escuchar rosarinos que nos conectamos Que les parece bien Y es eso, el arte para los ciudadanos comunes es muy liberador No tenés que dar mucho discurso Sino eso, abrazar Salta confirmó Córdoba también Neuquén Rosario posiblemente el cierre Otra vez Buenos Aires están hablando Y otras 16 ciudades que nos llamaron Muy generosas todas para abrazar a Rosario Este es un hashtag que puede entrar cualquiera Los que saben de internet Y los conduce a la Fundación Rosario Se llama o Fundación Ciudad de Rosario Es la fundación que la propia Rosario Se manejan ellos como comunidad Que quiere aportar de un peso en adelante Y nosotros estamos haciendo un pedido especial Nosotros en particular Estamos mirando el mundo de los bomberos Heroínas y héroes bomberos que hubieron ahí Y cualquiera que nos esté viendo Estamos pidiendo asesoramientos sobre autobombas Sobre indumentaria, sombreros Nosotros estamos, el mundo del arte sobre todo estamos viendo El que quiere colaborar acá tiene un hashtag Entra y colabora Número de cuenta clásico que está acá Pero nosotros quisiéramos verse hacer un homenaje particular A esos bomberos admirables de Rosario Bomberos y bomberas Fue tremendo lo que vivieron Tremendo la vida que arriesgaron Y se la jugaron Y hoy un poco la nota fuera de esto Es este homenaje que queremos hacer Dentro de todo lo que es Rosario En particular a los bomberos rosarinos Esta mezcla de comunicación y arte Fue una tragedia diferente a otras Están bien de ropa, están bien de medicación Muy bien la contención Muy bien trabajó Rosario Uno no sabe bien qué hacer Y el abrazo Es ni más ni menos que eso Un abrazo a Rosario ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Un abrazo a Rosario Gracias por ver el video.